Miren pues aquí el problema que tengo con mi mujer se los digo bien clarito y no les vaya a suceder cuando uno le dice algo o le pide algún favor ya con las solas respuestas se muere uno del terror Angelito, amada, azuquita, bebecita, cariño, divina eres tan amable y me pasas un tintico ¡Ah no! Estira la mano que estoy jugando trompo con el niño y no me abran los ojos que no le voy a echar gotas Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con esta muchacha? si más la quiero, si más la amo, ella por nada se me perraca Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con esta muchacha? si más la quiero, si más la amo, ella por nada se me perraca ¡Qué viejita tan cariñosita que me mando yo! ¡Gracias Dios mío! Ella no me para bola, si no hacer, si no alegar y si digo alguna cosa, ella me hace callar una vez que me caí subiendo por la escalera no sé si no llamarla corriendo, me socorriera ¡Muñequita! Reina mía, virgencita llévame al hospital que me muero ¡Ah no! Váyase gateando que ya va a empezar la novela y no me abran los ojos que no le voy a echar gotas ¡Ay Dios mío! ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con esta muchacha? si más la quiero, si más la amo, ella por nada se me perraca ¡Ay Dios mío! ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con esta muchacha? si más la quiero, si más la amo, ella por nada se me perraca Mujer angelical, ternurita, mi diosa idolatrada ¿por qué me tratas así? Cuando me traiga el sueldo completico, la amo soy yo ¡Completico! ¡Ay Dios mío! ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con esta muchacha? si más la quiero, si más la amo, ella por nada se me perraca ¡Ay Dios mío! ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con esta muchacha? si más la quiero, si más la amo, ella por nada se me perraca